¿Qué te ha hecho en el curso de adaptación pedagógica? Y me llamó la que soy mi jefa para hacerme una entrevista porque como me quedé con esos contactos pues mandé mi currículum, me hizo una entrevista y se tiene que ser que le guste porque me llamó al poco tiempo, me preguntó que cuando terminaba con ese curso y la semana siguiente empecé aquí y desde ese momento hasta ahora pues han pasado más de 17 años. Pues la verdad es que han pasado muchas cosas a nivel profesional y a nivel personal de todos los que estamos aquí. Nosotros hemos pasado por tres oficinas diferentes. Empezamos en el parque tecnológico de aquí de Málaga en una incubadora de empresas. En ese momento éramos cinco personas. Yo entraba de becaria en ese momento y había solamente otros dos compañeros míos trabajando en ese momento. Ahora somos como 12 personas si no recuerdo mal. Y la empresa ha crecido mucho. Pasamos de esa oficina de la incubadora a otra oficina diferente en el parque tecnológico. Ahora como somos mayores nos hemos mudado al centro de la ciudad y nos hemos independizado. Y sí ha pasado muchísima gente por aquí. Y hemos tenido que hacer frente a situaciones como todo el mundo en todo este tiempo. Diferentes tipos de crisis sanitaria, de trabajo y hemos aguantado. Básicamente diría que hemos sido resilientes. Hemos aguantado, nos hemos adaptado y siempre hemos intentado seguir trabajando con ilusión. Pues la verdad es que muchísimas cosas. Aparte de muchas cosas a nivel técnico, por supuesto, lo que he aprendido básicamente es una profesión. Porque yo he trabajado siempre en proyectos de investigación e innovación aquí en la empresa. Trabajo normalmente con proyectos financiados por la Comisión Europea. Ahora mismo el programa que está en vigor se llama Horizonte Europa, pero es el noveno programa marco. Los programas marcos duran normalmente como siete años. Entonces, esto no es que sea nada nuevo. Pero a lo largo de los años la Comisión iba poniendo un poquito más de dinero en cada uno de esos programas marcos. Yo empecé a trabajar en el sexto y la diferencia de inversión desde el sexto al séptimo fue brutal. Y se incrementó muchísimo el presupuesto que había disponible. Por lo tanto, se aumentó también muchísimo la competencia. Y entonces había que ser bastante profesional e intentar hacer las cosas lo mejor posible. No es que antes no hubiese información de cómo se trabajaba en proyectos, pero no había, por ejemplo, la cantidad de másteres o cursos. Incluso dentro de las propias carreras universitarias ya se empieza a hablar un poquito de este tipo de cosas. Y al final todo esto lo tuve que aprender yo trabajando directamente. Y bueno, pues después de todo este tiempo creo que algo he aprendido en ese sentido.